Oh, 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 oh Who's this? Davis! Hey! Tú mal el mambo, pa' que mi gata 실va los motores Tú mal el mambo, pa' que mi gata 실va los motores Tú mal el mambo, pa' que mi gata 실va los motores Que te preparen, que es lo que viene, ¿os quiere ver tú? Duro Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos losзяñas, ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pierde la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le conviene